¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy tenemos el Tracker Headliner. Te preguntarás, oye Conan, ¿por qué estás tan cerca del micrófono? Y es porque son exactamente las 5 y 20 de la mañana. Vamos a empezar. Así que amigos, rápidamente comenzamos con este Headliner. En primer lugar tenemos a Rafael Leao del Milan, que pues oye, ahí está, entre dimes y dretes. Y bueno chicos, simplemente es que no ha llegado a esas cuatro victorias. Hay que recordar que ese Rafael Leao ya tiene una mejora por una carta especial. Un men of the match. Pero bueno, sigue en 87. Gracias a esta mejora habrá que esperar a ver si consigue esas cuatro victorias. Para que pueda subir 88 y evidentemente gozar de sus estadísticas mejoradas. Próximo partido es contra el Napoli, luego contra el Empoli, contra el Cagliari y por último contra el Bologna. Vamos a ver qué sucede. Siguiente imagen Ramón. Vámonos rápidamente con Kevin Drabd de los Frankfurt chicos. Es que bueno, no alza cabeza y seguimos en cero victorias. Cero puntitos en el tracker. Su próximo partido es contra el Ejerta, contra el Bochum, contra el Epsic y por último contra el Gretel Furt. Vamos a ver qué pasa. Siguiente imagen Ramón. Vámonos con José Lu del Alavés chicos. Y bueno, también cero victorias. Su próximo partido es contra el Sevilla, contra la Sociedad, contra el Granada y por último contra el Atlético de Madrid. Prácticamente estamos muertos. Siguiente lámina Ramón. Vámonos ahora rápidamente con Aritz Elustondo de la Real Sociedad. Tiene una victoria, ganó su partido ante los Asuna. Tiene un puntito en su tracker. Su próximo juego es contra el Mallorca, luego contra el Real Madrid y por último contra la Real Sociedad. Imbécil, imbécil, es al revés. Qué estúpido. Va contra el Deportivo Alavés, ¿no? Entonces, un fallo técnico, un fallo técnico chicos. A ver, ya vamos a ver más serios. Su último partido es contra Alavés. Vamos a ver qué sucede chicos. Y bueno, simplemente como eso, una carta de 84 de media. Seguimos ahora con TAT del Boloña. Empezó bien, dos por uno, pero pues lastimosamente empatan contra el Salernitana. Cero puntitos en su tracker. Próximo partido contra el Torino y luego contra la Fiorentina. Vamos a ver qué pasa. Siguiente imagen producción. Vamos a ver rápidamente con el señor Zapata del Atalanta. Que bueno, el Atalanta tiene ya esta primera victoria en su tracker. Ya había tenido victorias. Empata, pierde y tal. Ha estado muy inestable, ¿no? Inconsistente. Pero bueno, próximo juego contra la Roma. Luego contra el Genoa y por último contra el Boloña. Vamos a ver si por fin este Zapata sube su media a 86. Damas y caballeros. Siguiente carta. Watkins de Laston Villa. Y Laston Villa pues ahí la lleva también, ¿no? Entre alzas y bajas. Su próximo juego contra el Southampton. Luego contra el Leeds United. Y por último contra el West Ham. Lleva un puntito en su tracker, chicos. Vámonos rápidamente con la borde que lleva dos puntos en este tracker. Una victoria contundente ante el Montpellier. Luego va contra el Angers. Y por último contra el Olympique Lyon. Vamos a ver qué sucede. Sin embargo, el último partido es bastante complicado. Siguiente imagen, Ramón. Vámonos ahora con una decepción que, bueno, mucha gente tiene. Y es que el Inter, después de la derrota contra el Milan, el 6 de febrero, no ha podido levantar, chicos. Empate contra el Napoli. Pierde contra el Sassuolo. Bueno, déjame oculto porque creo que ni se ve. No se está viendo un carajo. Ahí está. Y empata contra el Genoa. Entonces, cero, cero puntitos. Cero, cero puntos verdes para Varela. Vamos a ver si después se recupera. Y pues evidentemente empieza a sumar victorias. Que es lo que le hace falta al Inter en Liga. Y a nosotros el Ultimate Team. Siguiente lámina, Ramón. Pasamos rápidamente con Vinicius Junior del Real Madrid. Ahí la lleva. Su victoria número uno fue ante el Alavés, 3 por 0. Su segunda victoria en este tráquer es ante el Raya Vallecano. Y si consigue sus próximas dos victorias ante la Real Sociedad y ante el Mallorca, Vinicius pasará a ser media 89. Y actualmente tiene un precio de un millón de monedas aproximadamente. 1.1 o 2.2. Entonces, nada barato. Pero vamos a ver qué sucede, chicos. Siguiente imagen, producción. Seguimos ahora con Cancelo del Manchester City. Y bueno, el Manchester City igual también ahí la lleva. No, ahí la lleva a contracorriente a veces. A veces va bien, a veces pierde, a veces empata. Entonces, yo personalmente pensaba, vale, que Cancelo iba a ser de los primeros. Pero pues oye, apenas lleva un puntito en este tráquer. Estuvo a nada de subir. Pero bueno, lamentablemente es fútbol. Y en el fútbol todo puede pasar. Su próximo partido es ante el Manchester United, el 6 de marzo, muchachos. Ya merito, ¿no? Este fin de semana. Luego es contra el Crystal Palace. Y por último es ante el Brighton. Vamos a ver qué sucede y a ver si es posible que esta vez o que de una vez suba Cancelo a su media 91. Siguiente lámina de producción. Vámonos rápidamente con Zaccaria de la Juventus. Que igual, a ver, tiene su primer victoria en este tráquer. Hubo buenas, hubo malas. Pero bueno, empezamos el tráquer, chicos. Su próximo partido es ante el Spezia. Luego contra el Sampdoria. Y por último contra el Sarantana. Vamos a ver qué pasa con este Zaccaria. Que evidentemente, si te acuerdas, cambió de equipo. Y bueno, pues ahora está en la Juventus. Por cierto, está lesionado en la vida real. Pero bueno, eso no afecta. Eso no afecta que suba su headliner. Digo, que baje, no puede bajar. Bueno, no afecta que suba el headliner. Y bueno, como he dicho anteriormente, vamos a ver qué sucede con esta carta. Siguiente imagen, Ramón. Te digo a veces producción para que se escuche más mamón. O lo sigo dejando en Ramón. ¿Producción? Ramón. Producción se escucha más perro, ¿eh? Siguiente imagen, cabrón. Vámonos ahora rápidamente con Payet del Marsella. Ojalá que, ojito, empata su partido ante el Troyes. O el Troyes, ¿vale? Y pues evidentemente el Tracker se reinicia. Cero victorias. Próximo partido ante el Mónaco, ante el Brest. Y por último, ante el Niza. Veremos qué sucede. Siguiente imagen, Ramón. Seguimos ahora con el equipo alemán. El Freiburg, chicos. Tiene dos victorias, ojito, ¿eh? Ojito, pero, híjole. Se enfrentan contra el Leipzig, chicos. Un partido muy difícil. Van de visita. Ay, no quiero decirte lo dije, pero creo que hasta ahí va a llegar otra vez el Tracker de este señor. Va bien. Qué lástima. Qué lástima. Este platita. Bueno, este... Estrellas de plata, ¿no? Simplemente como esto, chicos. Qué lástima. Va contra el Leipzig. Siguiente lámina, Ramón. Vamos ahora con una carta que también me preguntan mucho en directos. Por cierto, estamos en directo todos los días a la hora del contenido. Te dejo el link en la descripción. Pásate. Está chido el... Está chido el desmadre. Te va a gustar. Este... Ben Rama, chicos. Primer victoria. Vale. Primer victoria igual. Ha tenido victorias. Ha perdido. Ha empatado. Pero bueno, empezamos nuevamente el Tracker con este señor. Ben Rama. Primer victoria ante el Wolverhampton. Se enfrenta a Liverpool. Y creo que este iba a quedar otra vez. No es por ser pesimista, pero yo creo que otra vez se va a reiniciar. Pero bueno, simplemente informarte que lleva un puntito en su Tracker. Vamos a ver qué pasa después contra el Liverpool. Y a ver si consigue esa victoria que yo creo muy... Yo veo muy difícil, chicos. Siguiente lámina. Y vamos ahora rápidamente con Zangaré, chicos. Que está a nada de subir. Está a una victoria. Su próximo partido es el día 20 de febrero, domingo. Contra el Germen. Si consigue su victoria el PSV, que yo creo que sí lo va a hacer. No tengo duda. Pues ya entonces Zangaré sería media 87 y tendría un upgrade bastante sabrosón. Así como tú, bebé. Siguiente imagen, producción. Cállate. Pásala. Pásala. Vámonos ahora con Sabanier del Montpellier, chicos. Pierde su partido. Se reinicia el Tracker. Y evidentemente empezamos con el Nantes. Seguimos con el Niza. Luego con el Bordiux. Y por último contra el Brest. Veremos qué sucede con este Sabanier que me han dicho las lenguas. Digo las lenguas para no decir las malas lenguas. Me han dicho, me han dicho algunos chicos en directo que es una carta buena. Que sí, que sí, que sí cumple. Y pues oye, veremos si puede subir a su media 88 y a ver si rinde mucho mejor, ¿no? Siguiente imagen, producción. Pasamos ahora con Felipe Anderson, chicos. Que pues oye, lamentablemente igual reiniciamos su Tracker. Próximo partido contra el Cagliari. Luego contra el Venecia. Luego contra la Roma. Y por último contra el Sassuolo. Una carta que cuando estuvo en objetivos, la verdad prometía. Pero pues está quedando corto. A ver si pronto mejora esta carta, chicos. Siguiente imagen, Ramón. Vámonos con el señor Nkunku, chicos. Que está a una victoria, damas y caballeros. A una victoria. Esto lo veo probable. Lo veo inminente. Va contra el Ferdburg, que te comenté hace unos momentos. Y si consigue su victoria, pues chicos, en Nkunku será media 90. Y si lo tienes, hermano, GG. Yo creo que esto es cantado. Espero no gafearlo. Pero creo que esto simplemente es una mejora segura ya en la próxima semana, chicos. Juegan el sábado 5 de marzo para que no te pierdas ese partido. Siguiente imagen, Ramón. Pasamos rápidamente con Carrasco del Atlético de Madrid. Ahí va, ahí va, chicos. Consiguieron su primera victoria ante los Asuna. Marcador contundente, 0 por 3. Consiguen su segunda victoria ante el Celta de Vigo en casa, chicos. 2 por 0, doblete de Renan Lodi. Y, ojito, van contra el Betis, que creo que es el examen más duro de este tracker. Y, por último, cierran con el Cádiz. Vamos a ver si consiguen la victoria de visita ante el Betis. Y si es así, entonces, muy posiblemente, Carrasco podría subir a su media 89. Veremos qué pasa en ese examen tan complicado. Siguiente imagen, Ramón. Vamos ahora con Simeone, chicos, del Gelas Verona, que, por cierto, hizo un partidazo la semana pasada. Bueno, en su partido anterior. De hecho, fue ahí está el domingo 27 de febrero. Marcó triplete. Fue hat-trick de este señor. Yo lo veo muy probable que salga en el equipo de la semana. Y si sale en el equipo de la semana, ya sabes la regla, ¿no? Este Simeone Headliner tendría una mejorita. Sería 89. Y, pues, si consigue sus próximas tres victorias, pues, entonces, pasaría a ser media 90. En el dado caso que le vaya súper bien. Pero, bueno, ahí está el tracker. Simplemente es información. Te recuerdo que también subimos los días domingos o lunes, ¿vale? No, generalmente son los domingos. Subimos predicción del equipo de la semana para que la veas. Y, bueno, hasta ahorita vamos bien. No se ha ido chido en esa serie. Y, digo, te invito a que la veas. Siguiente imagen, Ramón. Pasamos rápidamente con Acuña del Sevilla que consigue su victoria. Una victoria muy importante, chicos, ante el Betis. Y, evidentemente, pues, este le da un puntito apenas. Otra vez, un puntito a Acuña. Que también hay gente que me pregunta mucho de Acuña, chicos. Hay gente que me dice, oye, ¿cómo va Acuña y tal? Pues, mira, Acuña, pues, ahí la lleva, ¿no? Ahí la lleva. Esperemos que próximamente consigue esas tres victorias que le faltan. Va contra la Alavés. Luego contra el Vallecano. Y, por último, contra la Sociedad. ¿Vale? La Real Sociedad. A ver qué tal le va, chicos. Siguiente imagen, producción. Vamos ahora con Rich James del Chelsea, chicos. Qué ojito. El Chelsea lleva, pues, dos victorias, ¿no? Ahí bajita la mano. Mucha gente se preguntará, oye, Conan, ¿por qué lleva dos victorias? Yo pensaba que ya llevaría más. Acuérdense que el Chelsea tuvo compromisos internacionales. Jugó el Mundial de Clubes. Y, pues, oye, tiene por ahí un partido pendiente con el Leicester. Pero, bueno, oficialmente su calendario marca que el próximo juego es el 5 de marzo. Ante el Burnley y luego contra el Newcastle, chicos. Yo creo que estos dos partidos los va a ganar. Es inminente, yo pienso, ¿no? Y, pues, obviamente, tendríamos una mejora de 88 de este Riz James, damas y caballeros. Siguiente imagen, Ramón, por favor. Vámonos con Candreva, chicos. Con Candreva del Sampdoria. Y, pues, oye, también iba bien. Ganó 2 por 0. Pero, pues, en frente al Atalanta. Y, pues, evidentemente reiniciamos su tracker. Próximo partido contra el Unidense. Veremos qué sucede. Vámonos ahora con Ramsdal, chicos. Del Arsenal, que igualmente, pues, ahí la lleva. Chicos, lleva tres victorias consecutivas. Si el próximo juego contra el Watford consigue la victoria. Entonces, Ramsdal sería 86. Y a mí, personalmente, digo, a mí personalmente me da gusto que ya esté levantando. Porque el Arsenal, pues, venía medio flojo, ¿no? Últimamente. Pero, pues, oye, ahí la lleva. Ahí está, básicamente, retomando, pues, su lugar. Y, pues, vamos a ver qué pasa este próximo domingo 6 de marzo. Siguiente imagen, por favor. Vámonos con el Dormo, chicos. Propiamente con Brandt. Y, ojo, que lo vuelve a pechofriar. Venía de golear a la Unión de Berlín. Venía de golear al Mönchengladbach. Y no pudo contra el poderosísimo Osburgo. Me cago en la puta, hermano. No se pudo ahí. Y, ni modo. Van contra el Mainz el 6 de marzo. Evidentemente, se reinicia el tracker. Es difícil de creer, chicos. Difícil de creer. Siguiente imagen, Ramón. Y, ojito, chicos. ¿Qué pasamos con el dúo dinámico? El dúo estelar. Klaus y Fufana. Que te digo, y como siempre digo en esta sección, chicos. Semana con semana lo vuelvo diciendo. Yo, personalmente, creo que es más probable que estos dos saquen mejora. Mediante un IF o un Men of the Match. Que con eso, obviamente, puede mejorar el Hellliner. Que con una... Que con las cuatro victorias, ¿vale? Yo no veo... O sea, no veo que Lenz consiga cuatro victorias. Aunque, aunque, chicos. A ver. Sus próximos partidos, aquí arriba los muestra. Van contra el Brest. Contra el Mets. Y contra el Kremfut, chicos. Chequen. De hecho, el Mets va en el puesto número 18. El Kremfut va en puesto número 15. ¿Vale? Y el Brest va en puesto número 12. O sea, puede haber posibilidades, ¿eh, chicos? Puede haber. Puede haber. De hecho, o sea, el siguiente partido del Brest es contra el Lenz. Si lo gana el Lenz, digamos que sus próximos dos rivales son o están más abajo en la tabla. Además, propiamente comentar, chicos, que Klaus tuvo un buen partido en el encuentro ante el Langers, ¿vale? El Lenz ganó y Klaus metió un gol. De hecho, tuvo una muy buena calificación de 8.5. No fue el MVP, pero podríamos verlo en este próximo equipo de la semana, el día miércoles, chicos. Y bueno, me daría mucho gusto porque si todo sale a lo planeado, ¿vale? Como vimos en las tablas, en la tabla de clasificación, si Klaus obtiene ese IF y sale 87 y el Lenz se pone las pilas, podríamos tener un Klaus 88, o sea, ¿no? Estaría bueno. Digo, se vale soñar. Vamos a ver qué pasa, chicos. Simplemente con eso, ahora sí. Siguiente lámina, Ramoncito, por favor. Pasamos ahora con el poderosísimo Bayern Múnich, Gnabry Gimic. Igual, buscan ahí esas victorias. Su próximo partido es contra el Leverkusen, un partido bastante complicado. Bueno, no complicado, sino un partido interesante. No va a ser fácil. Vamos a ver qué pasa. Y lo cierran contra el Hoffenheim. Yo personalmente pienso que si ganan ante el Leverkusen, pues el Hoffenheim sería un partido, digamos, no de trámite, pero sí un poquito más sencillo. A ver qué pasa con estas cartas. Siguiente imagen, por favor. Y pasamos ahora con los headliners que ya consiguieron esas cuatro victorias. Mbappé, Sheik, Salah, Van Dijk, Uli, Vali, Wilson y Díaz. Y aquí quiero comentarte algo interesante. Y es que Mbappé también está fuertemente sonando para el equipo de la semana que se viene el miércoles. Dio dos asist... No, perdón. Dio, mejor dicho, marcó dos goles y dio una asistencia a Danilo Pereira con tres dedos. Una cosa impresionante lo de este muchacho, chicos. Y si sale en el equipo de la semana, entonces este Mbappé pasará a ser media a 95. Sheik, no hay nada que comentar. Salah también tuvo un muy buen partido la semana pasada. También es candidato a salir en el equipo de la semana. Si lo consigue, pues sería a 95. Van Dijk tiene ahorita actualmente un men of the match. Por lo tanto, su headliner subió a 93. Cooley, Vali, no hay nada que mencionar. Wilson tampoco. Y Díaz, pues que Díaz la sigue rompiendo en el Liverpool. Vamos a ver si después saca un if. Yo creo que sí. Digo, yo lo veo probable. Este Díaz con un doblete y lo veo muy probable a que saque un if. Y si saca un if sería medio 89, su headliner. Vamos a ver qué pasa. Así que amigos, llegamos al final de este tracker headliner. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido, que te haya hecho reír un poquito, ¿vale? Con alguna ocurrencia que tengamos por acá. Repito, gracias por ver. Deja tu like si te gustó. Suscríbete, eso me ha ayudado muchísimo. Y nada, nos vemos en el próximo video. Un abrazo y... Bye. Chau.